Hoy para celebrar junto a ustedes la entrega de Entidades Buenarenses, una colección de libros que reúne diversas obras literarias y discursivas que se identifican con el territorio de la provincia de Buenos Aires, sus ambientes heterogéneos, sus distintos territorios físicos y simbólicos, sus prácticas culturales, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la construcción de una identidad. Una colección de libros que nos invita a leer, sentir y pensar la provincia. Es motivo de orgullo para la Dirección General de Cultura y Educación la concreción de esta colección generosa e inédita que está poblando las bibliotecas institucionales de escuelas secundarias, institutos de formación docente, CIES, escuelas en contextos de encierro, bibliotecas populares y bibliotecas universitarias. Se encuentran presentes el Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, profesor Alberto Silioni. El señor Intendente Municipal, doctor Ricardo Alessandro. El señor Secretario General Municipal, Camilo Alessandro. Y la señora Coordinadora Municipal de Universidades, profesora Ana Patriarca. Como así también agradecemos la presencia de autoridades provinciales, municipales y la comunidad educativa del distrito. En primer término escucharemos las palabras de Paola Davico, Directora del Plan de Lectura. Para nosotros es un honor, un orgullo estar acá con ustedes, acompañando la llegada de la colección Identidades Bonaerenses. Voy a ser muy breve, pero les quiero contar un poquito de la génesis de esta colección que nos llevó un año y medio de trabajo, un equipo interdisciplinario donde cinco escritoras y escritores de la provincia estuvieron seleccionando los textos que hoy conforman la colección. Llegaron 800 títulos para seleccionar, quedaron 108 para el nivel secundario, 118 para el nivel superior. Esto es un hito para la provincia de Buenos Aires, nunca había sucedido. Así que la emoción que estamos en este tiempo que se presentó en septiembre, desde ese momento hasta hoy, no ha bajado. Y la llegada de las colecciones implica esto, encontrarnos, entregar las colecciones para pasarles a ustedes el mando, para que ustedes la transformen en experiencias. Y con cada presentación también nos acompaña algún escritor, escritora de la colección. Hoy van a tener una de esas caravanas literarias, porque la lectura se vive. Y ahí están nuestros escritores, allá está Leo Yola, que pido un aplauso para él. Está llegando Juan de Ben Cordona para conversar con las y los estudiantes, con las y los profesores. Así que bueno, no digo mucho más, porque algo de esto se dijo, llega a todas las escuelas secundarias, pero también llega a las bibliotecas populares, también llega a las universidades, también llega a los centros socioeducativos, también llega a las escuelas de gestión cooperativa. Bueno, es un orgullo para nosotros. Esta colección realmente es un hito que abrió la puerta a nuevas colecciones que también están llegando en la provincia de Buenos Aires. Y no es una casualidad, es una política, es una decisión que tiene nombre y apellido, lo voy a decir. Alberto Sileoni, él impulsó esta colección y nos insta a seguir trabajando cada día para que la justicia educativa sea una realidad en la provincia de Buenos Aires, sabemos en el contexto del que estamos hablando. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, buen día a todos y a todas. Buen día, Alberto. Un placer tenerte en salto de nuevo. Buen día a los distintos directores y a los distintos maestros que hay acá y a los distintos alumnos. Gracias por venir. Me parece que tenerlo a Alberto nuevamente en salto después de haber inaugurado dos escuelas, Alberto. Dos escuelas en salto. Más el patio del jardín, tan peleado ese patio del jardín de la escuela 1 que ya es una realidad y es de nosotros o es de la provincia, pero que lo aprovechan nuestros alumnos. Y todo lo que ha hecho Educación, todo lo que se ha hecho durante este gobierno que me parece que es importante, la matrícula para los chicos de 3 años, eso me parece que es un paso importante, el aumento de la cantidad de horas que los chicos puedan estar en la escuela, que no estén en la calle, me parece que es importante. Y algunas cosas más que en este momento no recuerdo, no vale la pena decirlas, pero es una provincia en marcha, es un gobernador en marcha y es un ministro de Educación en marcha. Así que muchas gracias por venir. Estos libros que se integran, como bien lo dijo, en este momento, como bien lo dijeron, graba un poco la identidad bonaerense que es muy importante para todos los que queremos o amamos este pedazo de patria que alberga alrededor del 40% de nuestra República Argentina y que cada día la tenemos que cuidar más y que cada día estamos en situaciones más apretadas, situaciones que a lo mejor no parecen que tuvieran que ser así, pero que le seguimos poniendo todo el empeño, todo el trabajo y toda la fuerza necesaria para que podamos seguir trabajando, porque nuestra meta es seguir trabajando y seguir trabajando. Cuando hoy estamos acá, mañana acompañaremos a los centros universitarios en la ciudad de Mar del Plata, al Congreso que se va a hacer, que nosotros, gracias a Dios, tenemos la uva, la tenemos en salto y los chicos la pueden aprovechar sin poder ir a... sin poder tener un gasto que a lo mejor muchos de ellos no lo pueden tener, pero tenemos la uva en salto, tenemos la UTN en salto, tenemos la UNOVA en salto. Es decir que vamos a seguir trabajando para que salto siga estando mejor. Gracias, Ministro. Muchas gracias por estar acá y gracias a ustedes por venir. A continuación, escuchamos las palabras del Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Yo también quiero agradecer. Nosotros venimos a salto, no estoy solo, está Paola, está Silvio, están nuestros queridos inspectores, Federico, Anaí. Venimos con mucha alegría, salto. Nosotros somos... Tenemos afecto personal por el cura y afecto político también y respeto político y por todo su equipo, Camilo, Ana y todos, todas. Así que para nosotros es siempre una celebración volver a este distrito y fundamentalmente saludar a ustedes, a los muchachos, muchachas, estudiantes, a los directores, directoras. Nosotros no pensamos lo mismo políticamente, por tanto, no voy por ese lado. pero queremos presentar cosas objetivas, lo decía recién el intendente. Esta es una colección de libros, también lo decía Paola, va a llegar a 2.300 escuelas secundarias, casi 600 escuelas de adultos, todos nuestros centros de investigación, 600 bibliotecas populares, eso es tangible, eso es objetivo. son casi 600.000 libros, 560.000 libros. ¿Para qué? Para que se usen en la escuela, para que se gasten de usarlos, para darle valor a nuestra literatura, porque yo también celebro la presencia de nuestros escritores, de nuestras escritoras. Son libros que hablan del interior de la provincia, son libros que hablan del conurbano de la provincia, son libros que hablan del delta del Paraná, de las islas, son libros que reflejan la generosa belleza de la provincia de Buenos Aires, que tiene territorios diversos y que eso, lejos de ser un obstáculo, es un desafío. Son libros que se refieren a la provincia de Buenos Aires o están escritos por autores o autoras bonaerenses, o sea que trabajan con la identidad bonaerense, muchos de esos libros se van a ver reflejados ustedes en esta realidad, así que eso es lo que queremos compartir, sencillamente. Y al compartir esto, le peleamos a una idea de que pareciera que la educación pública está fotografiada siempre en lugar de lo que falta y por supuesto nos tenemos que hacer cargo de lo que falta, claro que sabemos lo que falta, faltan muchas cosas, tenemos que construir más escuelas, tenemos que mejorar la calidad de los aprendizajes, pero también, y ustedes son testigos y testigas que pasan cosas maravillosas todos los días en las escuelas bonaerenses, ¿no? Todos los días, con los pibes, con las pibas, de aprendizaje, de afecto, de una tarea docente incansable, ¿no? De docentes, como dice allí, ¿no? Leer no es matar el tiempo, es fecundarlo, docentes bibliotecarios a los cuales les hacemos un homenaje porque invitan a leer, convidan a abrir otros mundos, a ver otras vidas. Bueno, faltan cosas, sí, faltan cosas, pero también queremos traer y recorrer la provincia recordando el derecho a la belleza, hay un derecho a la lectura, hay un derecho a la belleza, hay un derecho a que estos pibes lean todo lo que puedan leer porque van a tener mejores vidas, eso es lo que tiene que hacer la escuela. Así que, quizá coincidan con esto y termino, cura, no sé si coinciden, pero el odio habla alto hoy en la sociedad argentina, ¿no? Hay mucha palabra de odio, de desencuentro, bueno, mientras eso pasa en la provincia de Buenos Aires nosotros distribuimos libros y me parece que esa es una diferencia sustantiva con los objetivos y los intereses del gobierno nacional. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!